¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo una receta riquísima, vamos a hacer red velvet y vamos a preparar solamente la base porque recuerda que en el vídeo anterior hicimos la crema de queso que generalmente se acompaña con esta torta. Quedará deliciosa así que vamos a ir a ver los ingredientes y la preparación. Para nuestra red velvet de hoy vamos a mezclar mantequilla, azúcar granulada, pasta de vainilla que puede ser también esencia de vainilla, cocoa, aceite, en este caso estoy usando aceite de girasol. Vamos a prender la batidora a velocidad media o media alta, siempre usando el globo ya que este va a incorporar mucho más aire al batido de la torta. Dejamos batir aproximadamente unos cinco minutos hasta que la mantequilla cambie de color y se vea muy cremosa. Agregamos los huevos de uno en uno, recuerda que si los agregas todos seguidos la mezcla se te podrá cortar en exceso y la incorporación de aire no es igual, así que siempre fíjate que cada que agregues un huevo este se incorpore y agregas así el resto de los huevos. Luego de que los agregues todos vamos a batir aproximadamente cinco minutos más. Luego de batir los huevos vamos a agregar el colorante, te sugiero que sea un colorante en gel, no te preocupes porque el rojo no da muy mal sabor, solamente es el fucsia cuando lo agregas a las tortas que te da un sabor amargo. El rojo no cambiará para nada el sabor de tu torta y es necesario para que ésta tenga el color de la red velvet. Si ves que la mezcla se ve un poco cortada no te preocupes que es totalmente normal por la cantidad de agua que tienen los huevos y la grasa de la mantequilla. Tamizamos la harina totalmente y agregamos el poco de polvo de hornear. Recuerda que estas tortas suben por un buen batido, no por una cantidad exagerada de polvo de hornear, así que no necesitaremos mucho. Mezclamos con la batidora solamente hasta que no queden grumos de harina, ya que si bates en exceso el batido se te puede apelmazar. A la crema de leche le vamos a agregar el vinagre, mezclamos e incorporamos al batido de la torta. En este paso me gusta mucho incorporar la crema con espátula en forma envolvente. Esta cantidad de crema no solamente ayuda a mejorar la textura y el sabor de la torta, también el vinagre hace una reacción con el polvo de hornear haciendo que la torta suba mucho mejor en el horno. Ya tenemos la mezcla lista para llevar al molde. Hoy vamos a usar un molde corona especial para tortas caseras de aproximadamente 25 centímetros de diámetro. Procura que tu molde siempre esté engrasado. Hoy lo estoy engrasando con esas grasas o spray especiales que venden para que las tortas no se peguen, pero en tu casa lo puedes hacer con aceite y harina para hacer un desmoldante casero y te funcionará perfecto. Llevamos la torta al horno a 170 grados centígrados por aproximadamente 40 a 45 minutos o hasta que el cuchillo salga limpio. Dejamos reposar la torta unos 15 minutos y luego de esto desmoldamos. Te aconsejo que la desmoldes un poco tibia luego de haber pasado los 15 minutos, ya que si la dejas enfriar muchísimo se te puede pegar en el molde. Esta es una torta que según la historia le daban el color rojo con remolacha, pero la remolacha no la deja de un color tan bonito como cuando usas colorante en gel. Esta torta tiene una duración aproximada de una semana y rinde para 12 porciones. Espero que les haya gustado bastante esta receta de hoy, es un clásico de la repostería americana que no te puedes perder. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que cada semana te llegue la notificación de un vídeo nuevo también. Recuerda seguirme en mi Instagram que es Juliana Postres y en mi Facebook que es Juliana Álvarez Repostería, así que disfruten bastante y cocinen en casa. Recuerden que en este momento nuestros cursos son totalmente virtuales y los puedes tomar desde cualquier parte del mundo, así que bajo la cajita de descripción te vamos a dejar el número de contacto y el correo electrónico para que nos escribas y te enteres de toda la programación que tenemos para nuestros cursos. Esperamos. Espero que hayan disfrutado, disfrutado, disfrutado. Vamos, ahí. El camión. Y lo tienen que preparar, así que la montó. Recuerden también suscribirse a este canal. E-I-A-I-K.